Lámpara Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrerá a mi camino Vivo en Jesús Irá contigo a donde quiera que puedes correr Vivo en Jesús Irá contigo a donde quiera que fueres con Él Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Vivo en Jesús Irá contigo a donde quiera que fueres con Él Vivo en Jesús Irá contigo a donde quiera que fueres con Él Mira que te mangas, mira que te esfuerces Seas muy valiente, siervo del Señor Mira que te mangas, mira que te esfuerces Seas muy valiente, siervo del Señor Vivo en Jesús Vivo en Jesús Irá contigo a donde quiera que fueres con Él Vivo en Jesús Irá contigo a donde quiera que fueres con Él Vivo en Jesús Vivo en Jesús